Hola niños, bienvenidos a un nuevo sábado a mi canal de YouTube. Hoy les voy a contar en Japón cómo se bota la basura. Y desde ya les digo, es algo complicado. Bueno, para serles sincera, el aprender cómo botar la basura aquí en Japón es una de las cosas que más me ha costado en términos de acostumbrarme a. Porque hay muchas diferentes categorías de dónde se bota el qué. Así que sí, me ha costado un poco, pero hay diferentes sistemas en los que uno puede aprender. Hay un calendario, como este, y también hay una aplicación que si por ejemplo uno tiene dudas de esto, ¿dónde irá? Uno busca el artículo y ahí dice, depende de las características del artículo, dónde se bota. Pero bueno, antes de empezar a contarles específicamente sobre el calendario, los tipos de basura, los tipos de bolsas y los procedimientos, les quería contar, hay un, ¿cómo es que se llama? Un caso muy interesante de un pueblo en Japón. El pueblo se llama Kamikatsu y está en la prefectura de Tokushima. Ellos en el 2003 se propusieron para el 2020, o sea el otro año, no producir ningún desecho, sino que pues reciclar todo. Y estaba leyendo un artículo, me pareció muy interesante, que por cierto me compartió alguien de la embajada de Japón en El Salvador, que básicamente ahorita, a la fecha, tienen o han logrado reciclar el 81% de su basura. Es muy interesante porque Japón es una isla, tiene un terreno muy pequeño, no tan pequeño como El Salvador, lo que hace incluso más importante en El Salvador que empecemos a pensar en reciclaje. Nosotros sabemos que en El Salvador tenemos muchos problemas de relleno, o sea hay lugares donde se va a botar la basura, vertederos, que están en medio de lugares, de zonas habitables, como el basurero en Soyapango, por ejemplo, que sé que la gente se queja mucho por el mal olor y similares. Entonces hay cosas pequeñas que se pueden hacer y también cosas grandes que se pueden hacer respecto a esto. Por ejemplo, al menos en Japón decía el artículo que alrededor del 30% de la basura y de los desechos son desechos orgánicos. Entonces en este pueblo se tomó la iniciativa de empezar a crear composta, o el proceso de compostaje, que básicamente es agarrar tu basura orgánica, por basura orgánica estamos hablando de residuos de comida, que lechugas, que botaste, que las cáscaras que pelaste de una zanahoria, todo lo que sea orgánico. Pasa por un proceso de compostaje, que es básicamente utilizar microbios, y plombrices y todo esto, y crea calor. Y se crea, a partir de todos estos desechos orgánicos, se crea abono. Este abono, por cierto, puede ser utilizado en procesos de agricultura, o incluso si ustedes tienen plantas en su casa, pues se puede ocupar este abono también. También en Japón, no me recuerdo específicamente el año, pero no fue hace mucho, como en el 97, por ahí creo, salió la ley de reciclaje de plásticos. Así que también la ley técnicamente no tiene mucho tiempo, y es importante también pensar en el plástico, porque el plástico es algo que no se puede incinerar, porque si se quema se producen como gases tóxicos, y también si se entierra, como se pone en El Salvador, no va a ningún lado, porque no es biodegradable. Entonces, el plástico se recicla, y básicamente lo que está haciendo este pueblo es que está separando la basura en 45 diferentes categorías, y al ser capaces de separarlo mejor, se puede vender ese como materia prima, y genera alrededor de dos, o sea, la venta de toda esta materia prima se genera alrededor de 2.5 a 3 millones de yenes. Bueno, no sé si son yenes o yenes, bueno, ustedes entienden. La cosa es que estaba pensando en El Salvador, podríamos hacer, por ejemplo, nuestra propia composta en los hogares, porque así es como se hace en este pueblo, y podríamos vender la composta, ya sea al estado, o sea, que imagínense, no sé si me ocurría algo como que si tú dabas composta que tú habías hecho en tu casa cuando pasara el tren de la basura, entonces, no sé, te reducían el costo del tren de aseo, por ejemplo, o no sé, algo como algún incentivo para que en El Salvador comenzáramos a reciclar. Pero el punto es que es realizable y puede incluso generar ingresos. Así que les quería contar cómo se recicla la basura en Japón. Es un proceso complicado, les cuento. Hay un calendario, porque no todos los días se recicle el mismo tipo de basura. Creo que quizás les voy a subir una foto de esto para que lo vean más claro. Ahorita estamos en noviembre, este es el calendario del mes de noviembre, y como ven, cada uno de estos días se recoge una basura diferente. La bolsa verde, donde ven bolsa verde, es que básicamente los lunes y los jueves son bolsas de basura orgánica. Ya les voy a contar bien, ahí tengo bolsas. Las bolsas rosadas es basura plástica. Las bolsas naranja es basura que no se quema. Los miércoles se recicla todo tipo de cosas. Por ejemplo, este pasado miércoles se recogieron cajas de cartón, ropa vieja, y como contenedores de papel. Ya les voy a mostrar un ejemplo para que me entiendan, pero como cosas de jugo, pero de papel. Los contenedores esos de papel y la ropa se recoge siempre, pero se alternan un día sí, bueno, un miércoles sí, un miércoles no, entre cajas de cartón y revistas, o por ejemplo, libros, cosas de papel, o sea, de varias páginas de papel que también pueden ser reciclados. Los jueves, aparte de la basura orgánica, también se alternan, por ejemplo, contenedores de vidrio, basura como peligrosa o como encendedores similares, el siguiente jueves, se recicla o se recogen los latas, latas, el siguiente, por ejemplo, son baterías y lámparas, y luego los viernes se alterna entre botellas de plástico y la basura que no se quema. No quiero extenderme mucho en este video, así que voy a intentar hacerlo lo más conciso que pueda. La bolsa verde son estas bolsas. Uno las compra, aquí viene la bolsa y aquí se corta, está como con puntitos, la abre y pues ahí se pone a botarla. Estas son las bolsas, por cierto, de Fuchu, en la ciudad donde vivo. La bolsa se ve diferente dependiendo de cada ciudad, pero básicamente igual está todo codificado por color. Entonces, las bolsas verdes, estas las que yo compro son de 10 litros, aquí están 10 litros y las 10 bolsas valen 200 yen, o sea, 2 dólares. Aquí se bota la basura orgánica o basura que se quema, técnicamente. Cualquier cosa que, por ejemplo, sean desechos como de comida, papeles, como del papel higiénico, aunque la mayoría del papel higiénico se bota, o sea, se deja ir en las aguas negras porque hay un sistema de tratamiento de aguas negras muy bueno también. Pero cosas que se pueden botar, que se pueden quemar, perdón, se botan en esta bolsa. La bolsa roja, rosada, es lo mismo, mismo tipo de bolsa, mismo logo, solo que es rosa. Perdón. Este es para botar plásticos y de hecho, aquí tiene el logo. Cualquier cosa que sea plástica tiene este logo para que ustedes identifiquen en qué bolsa hay que botarla. Por ejemplo, aquí tengo un contenedor de yogurt. Está vacío porque es complicado botar las cosas plásticas. Ese contenedor de yogurt tiene que abajo dos logos. No sé si lo van a lograr ver aquí. No, enfoca. Ahí está. Este es el logo de las cosas plásticas, o sea, el cumbito este es plástico y hay que botarlo en las cosas plásticas. Y este significa que creo que la... Que el... Como esto de color, el... ¿Cómo que se llama esto? El... Bueno, esto. Y la parte de encima es de papel. Entonces, esto se le quita muy fácil, así. ¡Tarán! Y esto va en la bolsa verde junto con la tapa que ya la boté. Y esto, específicamente el plástico, va en la bolsa rosa. Y así todos los plásticos. Se recogen, como ya les conté, una vez a la semana. Luego está la bolsa naranja. Esta es un poco más pequeña porque basura... Tengo de 5 litros. porque basura... No quemable sale muy poca. Pero estamos hablando de, por ejemplo, cosas metálicas como ganchos de pelo, los famosos ganchos andinos. Grapas. Cuando las cosas están en grapas hay que botarlas en esta bolsa. Globos. Fue raro porque yo pensé, bueno, los globos. Puse un par de globos para mi cumpleaños. Los globos pensé que iban a ser plásticos. Pues, basura plástica. Pero lo busqué y en realidad los globos salen como basura no quemable. Así que, bueno, ahí está, ¿no? Y lo que les estaba contando, este tipo de contenedores, esa era una botella de jugo. ¡Jugo de mandarina! Lo encontré en el mercado y sabe muy, muy bien. Tengo que aceptarlo. Pero, para botar esto también es otro proceso interesante. ¿Dónde está? Hay que saber. Hay que saber que el plástico este es plástico. Es esto. Como este, la boquilla. del jugo. Eso es plástico. Y luego, todo lo demás es papel. Pero ese tipo de contenedores de papel se reciclan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se convierte en esto. Esto, me toca abrirlo, cortarlo de manera que quede como en esta forma. Se le quita la parte del tapón. Eso se echa en la bolsa rosa. y luego se pone así como que se extiende. Ah, bueno, este no traía esa roja. Pero, igual, el mismo procedimiento. Se extiende, se lava, se seca, y luego se bota. Pero, por ejemplo, botar solo uno es como que muy muy tedioso porque tenés que como envolverlo en una, como, venden como una cinta para amarrarlo y que no se te despolsole todo. Así que lo que yo hago es que recolecto varios, o sea, lavo varios, los tengo ahí guardados y cuando va a llegar uno de los miércoles de recolección de esos contenedores, pongo todos juntos, los amarro con esta tirita y los saco. Eso es esto. Ah, las botellas, por ejemplo, les tengo casi ejemplo de todo. Las botellas se botan, interesante también, hay que quitarles la tapa, la tapa se bota en la bolsa rosa, se les quita el, que por cierto, no sé si logran ver, probablemente no, pero las botellas, ay, me estoy enfocando a mí, enfoca, ahí está, las botellas tienden a tener como esta línea punteada en las viñetas, para que sea fácil quitarla, tan, y la viñeta se bota en la, uy, se bota en la basura plástica, y solo el contenedor muy plástico, así la botella plástica tal cual, se bota el día viernes de recolección de botellas, que se llama botellas pet, les dicen, así que sí, el proceso de botar la basura puede catalogarse como algo tedioso, porque por ejemplo, los botecitos de yogurt, como son plásticos, no los puedes botar sucios, tienes que lavarlos, no sé si ya les había contado, pero es algo tedioso, pues, estar agarrando todos tus recipientes plásticos donde venía comida y por ende están sucios, lavarlos, ponerlos a secar, porque no puedes echarlos mojados tampoco, y luego botarlos donde les corresponde, pero, en un punto, la bahía de Tokio, estaba tan, pero tan contaminada como lo está nuestro aceluate ahora, quizás más, y ahora vemos la bahía de Tokio y ya no está así, Japón, con mucho esfuerzo, esfuerzo, con ciencia también de cada persona, haciendo todos estos procedimientos, quitando viñetas de botellas, lavando recipientes de plástico que tenían comida y similares, han logrado reciclar bastante de sus desechos sólidos, y como les contaba al principio, en El Salvador tenemos un espacio muy reducido para estar todavía usando parte de este espacio tan valioso en, pues, rellenos, rellenos sanitarios o vertederos, y hasta aquí mi video de hoy, ojalá les haya gustado y tal vez podemos generar un poco de conciencia respecto a dónde van a parar todos los desechos que generamos en nuestro hogar, yo sé porque he hablado de este tema con mi mamá, que es un tema complicado, o sea, me dice mi mami, ¿para qué voy a molestarme pues en limpiar mis contenedores plásticos para botarlos limpios si van a terminar a la par de un montón de otros contenedores plásticos chucos en un relleno en El Salvador? Y sí, o sea, tengo que aceptar que tiene la razón, mientras no haya una política de reciclaje de plásticos, por ejemplo, como gobierno en El Salvador, es bien difícil pensar en cómo voy a deshacer de los plásticos si al final, como dice mi mami, todos terminan en el mismo lugar, pero también podemos ponernos a pensar en generar ingresos, tal vez averiguar de alguna compañía, alguna ONG, alguna empresa, no sé, que compre plástico, así como botellas de plástico, para reciclarlas, o sea, para convertirlas en otro tipo de producto plástico. No sé, de momento es lo que se me ocurre, o sea, pensar en como ese tipo de gente que recoge las latas, o sea, van como en el basurero, recogiendo latas para después venderlas. Si las pueden vender, significa que hay un mercado para esto. Obviamente, no pensemos en ganar millones, pero sería mucho más fácil si el gobierno se hiciera cargo de este tipo de procesos, dando a cada ciudadano, como les contaba al principio, algo como un descuento en la tasa del tren de aseo, o sea, que te baje el precio si das tu basura clasificada, pero este tipo de incentivos podría ayudarnos mucho para que en cada hogar en El Salvador pensemos en reciclar, en cómo vamos a reutilizar esto. Pero bueno, como les decía, hasta aquí mi video de hoy, a ver cómo termina la historia de El Salvador respecto al tratamiento de los desechos, porque no podemos seguir usando rellenos sanitarios o vertederos, porque somos un país chiquito, nos vamos a quedar sin espacio, y además estamos contaminando los famosos mantos acuíferos de donde obtenemos nuestra agua potable, así que bueno, hay que pensar en eso, y ahí les dejo tal vez la idea de la composta, por ahí también escuchaba una idea de recolectar el agua lluvia y utilizar el agua lluvia por ejemplo para regar las plantas o para lavar el patio, cuando tenemos patio así como encementado o con ladrillo, entonces agua lluvia se puede poner como un recipiente grande donde se capte agua lluvia y con esa misma agua lluvia pues lavar para no desperdiciar agua potable, es una cuestión difícil, es una cuestión de pensar, pero bueno, gracias por seguir pendientes del canal de YouTube, recuerde si no me sigue todavía a través de redes sociales se las dejo de este lado creo, arroba liliquant en cualquier red social y si todavía no se ha suscrito, si es nuevo, si es su primer video bienvenido, hay un video nuevo cada sábado, el botón de suscribir sale aquí abajo y luego puede darle click a la campanita para activar las notificaciones, recuerde el último sábado de cada mes hay un YouTube Live de noviembre este va a ser el veintinuno, el treinta, el treinta de noviembre vamos a tener nuestro próximo YouTube Live así que téngalo en mente, gracias por acompañarme de nuevo, nos vemos hasta el siguiente sábado, chao. Chau. 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 Chau.